Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suertomark, y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, que es un pasado perdido, y lo dejamos justamente por aquí, que es un pasado perdido, edición definitiva, siempre os lo he dicho que esta es la edición definitiva S, si veis que es algo diferente a la vuestra, pues es por eso mismo. Vale, la historia es, en último capítulo conseguimos hablar con Vincent, que es el antiguo ganador, campeón de MMA, de la anterior competición de darse hostias con las manos abiertas, y bueno, pues ahora vamos a ayudarle a recuperar tanto el campeonato como saber exactamente el porqué de que ha habido alguien que ha entrado en su laboratorio de droga, de drogaína, de metanfetamina, de MDMA, y espero que nos diga exactamente el porqué tiene todo eso. Hola compadre, ya llegó la hora de luchar, y estamos listos. Joder macho tío. Encima que se da de hostias, es más tonto que una piedra, lo tiene todo el chico este. ¡Vamos a comenzar! ¡No grites! 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 Puñicienta y Zascanieves. Déjalo, ya os la habéis marcado. Os la habéis marcado. Bueno, la pava, esta dio un sable, eh. ¡No grites! ¡No grites! ¡No grites! Les damos fuerte, ¿no? Igualmente, ¿no? Weird fact. No, si no me estaba... No estaba pensando en eso. Vale, pues... Creo que pueden hacer algunas magias. Bueno, Puñicienta puede hacer magias y estas canieves hostias, pero como... Eso es. Como, vamos. Como hostias, pero vamos. Como el Teide de grande, ¿sabes? Taja de mortal y vamos a por Puñicienta. Ya que es la maga del grupo, tendrá menos vida. Porque Quito no es normal. Veinticinco de vida. Muy bien. A lo mejor... Me he precipitado. Venga, Puñicienta. La misma, ¿no? Ahí está curándome como un crack. No me curo porque es un crackazo. Sabe perfectamente. Madre mía. Sabe perfectamente quién manda aquí. Joder, me están dando muy fuerte. Venga, Tascaniobes. Una más. ¡Hija puta! Se la ha parado. Vaya crack. ¿Qué miedo y baboso? Me ha dado un beso húmedo y baboso. Me gusta. Hostia, voy a estar dos turnos así. ¡Oh no! ¡Mi amigo! No te dejes engañar. Tiene tetas, pero no sentimientos. Dios mío, tío. Es que da igual. Menos mal que no tiene su homiga para hacer el ataque definitivo. Me hubiera gustado saber exactamente qué hacía. Pero bueno, mala suerte. No sois rival para mí. 500 de experiencia. Que nos los vamos a comer súper ricos. De nada. De nada, zorritas. De nada. Vaya cracks. ¿El siguiente ya es la final? ¿O creo que faltaba alguno? Ah, no. Sí, sí, sí. Son dos seguidas, son dos seguidas. Esas son dos seguidas. Bien. No son dos seguidas. No son dos seguidas. No son dos seguidas. No son dos seguidas. Entonces, queda de este y otro. La final es ¿está? ¡Tienes un seguidor! ¡No son dos seguidas! No son dos seguidas. No son dos seguidas. ¡Para que se me vuelve a comenzar! ¡Oh, mierda! Es el trilero mágico. Porque saltan 30 metros hacia abajo y no se hacen nada. Eso es lo que quiero saber. ¡Coño, doble boomerang! Este tío es un crack. ¡Uy, casi lo dice! Me cae muy bien este tío. Me cae muy bien servando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Lo! ¡No! ¡Lo estamos conozcämän! ¡No! 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 ¡Lo toco! Gallardo Calan. ¡Ven a break! Las máscaras están guapísimas. ¡No, muy bien! ¡Tenido, muy bien! ¡Has un buen partido! ¡Hazme! ¡Bien! ¡Es una isotónica! ¡Exacto! ¡Hazme! 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 Voy primero Es que Servando es muy hijo de puta Y seguro que tiene una guardada o algo así Espero que haga el super ataque ¡Ha hecho que hay un luso! ¡Qué guapo! Quita más, ¿no? Guardia de mando Soy imparable Bueno, soy parable ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ah, ah, ah! ¡Eso es de daño, Servando! ¡Uh, me he quedado con 69 medidas! ¡Uh, rico! Bien ¡Uf! Pues no sé quién es más fuerte, tío Voy a por el Sabrosón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, está curándome! Siempre confía ¡Ay, tío! ¡El bufón Sabrosón de los huevos! ¡Y se la paró! ¡Ah, me he parado un Boomerang, tonto! ¿Ahora qué? ¡Tonto! ¡No! ¡No, no! No quita mucho, pero el giro ¡Hijo de puta! Este es el... ¡Ay, tiene un montón de ataques raros! Es el cabrón ¡Ay, no! Van a hacer el ataque, ¿no? Espera que de este... De este tipo quiero ver el ataque Un momento Voy a jugarme solo ¡A ver! Ah, bastante menos espectacular De lo que creía, cabrones ¿Qué ha hecho? ¿Se ha subido el ataque? ¿Se ha subido el ataque y la defensa? ¿Pero ese tío es un cabrón? Hay que matarlo ya Joder, siempre ataca con el Bimmeran este de los huevos Vale, uno menos Creo que ya muere ¡Bien, bien! Por uno solo es más que suficiente Muchísimo menos Venga Quita poquísimo el veneno Me lo hubiera quitado Pero es que quita poquísimo ¡No! Se me ha quitado la inspiración Espero que no tenga ningún ataque Extraordinario este tío Porque me mata ¡Cúrame, cúrame! ¡Uh! Lo he matado con clase, ¿eh? Toma 7 tientos Puntito de experiencia Que se lleva a mi héroe ¡Ah ¡Ah! ¡Chuta! ¡¿De between! ¡Adiós! Fue en miωso ¡No! Exactamente ¡Este cabrón hace un tonto, pero es duro, eh! Tiene mucha skill Oh, no me digas que no puedo guardar, tío Quería hacer un cambio en mi equipo Vaya, qué pena Pagante, será aventurero o trilero también No, no, Rota Vividor Vitalista ¿Qué pasa? ¿Nos pegamos ya o qué? Voy a por el Yayo, pero vamos Voy a por el Yayo desde ya La última isotónica con sabor raro Sabe rico El poder del amor me está notando Sí, se la toma delante de todos Dos cojones, tío Bueno, soy el poder del amor Tengo el que soy capaz, hermano Entérate tú ¡Vamos! 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 Un momentito A ver si puedo En el pecho Vale, estoy ya de situación Perfecto Vale, equipo A ver si puedo cambiarme esto Por... Quería mejorármelo Pero si no se puede Pues tampoco pasa nada Aquí cola de diablo Lo bueno de cola de diablo Es que este tipo ¿Vale? Hace daño de oscuro ¿Vale? Rob hace daño oscuro Por lo tanto Vamos a ponerle la cola de diablo Para reducirlo un poco Quería mejorármelo Para reducirlo un montón más Pero mala suerte Vale, voy a por el viejo ¿Veis? Ese ataque es oscuro Hace daño de oscuridad Sí Lo estás haciendo muy bien Ya, Jade Sabes perfectamente Que le estoy Reventando la cabeza Al Yayo Y tú no hagas nada Tranquila Este tipo es un cabrón La, 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 la Esos tienen una habilidad conjunta También oscura Que la va a hacer Hijo de puta Qué susto No sabía que podía dormirte Uy, vao Esta batalla de bruma Dios Mola un guapo Mola un buenísimo huevo Muy bien Está ya de baja de vida Debería morir Vale Viejo Viejo muerto Y ya solo queda La saltarina de los huevos Vamos a reventarla Me ha tirado Joder Quita bastante más El tipo este Me da una patada en el pecho O algo así Vale Es que ya ¿Para qué más? ¿Puedo hacerle sueño? Paso Vale Dos 165 Sí, tú Evalúa 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 que te va a estar yendo bien Evalúa que te está yendo bien Toma Una ciega Hace ataques físicos Sin nada O sea A melee En serio ¿En serio no me das experiencia cabrona? Cabrones ¿Cómo osas darle un abuelo? Yo que le he reventado con una espada de 30 kilos en la cabeza Jalando Jalando Joder El tromedario Tienes el mismo ¿Os lo imagináis? Tienes el mismo tatuaje que yo No se lo han visto hasta ahora de verdad Vaya patada doble Un Yayo de 69 ¿Dónde vas a ir? ¡Vamos a la final! ¡Vamos a la final! ¡Vamos a la final! Y vaya Yo ya Vaya Garrazo en la espalda En los costados Toma Combo definitivo Se la meto en el pecho y la parto por la mitad ¡S-Sobuari! ¡Suesa! ¡Humphrey! ¡Vencemos! 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 ¡Somos la puta hostia! ¡Teremos dos cojones más grandes que nada! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Es una copa de hoja lata. Es parte del espectáculo, chicos. Te vienen dos tíos de 120 kilos a por ti. Lo has dicho genial, pero es una pena que lo que le haya pasado a Dean. Aunque dicen que está en poco tiempo fuera de combate. Supongo que tantos años luchando le han pasado factura. Bueno, pero van a posponer la ceremonia de entrega de premios hasta que se recupera. Parece que tendrás que aguardarte un poco más. Vale, el comité del torneo te ha reservado más noches gratis en la posada. ¿Por qué no descansas un poco? Bueno, pues realmente ha salido todo fino fino. Se ha muerto Vince, pero ha salido todo fino fino. A ver... Bueno, nos estamos viendo yo más que a mi madre, tú. Vale, vamos a apagar. Vamos a apagar con nuestra cara bonita, realmente. ¡Ocupado! ¡Que está ocupado! ¡Vamos! 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 ¿Qué quieren estas? Anciano Samasi ¿Qué hacían en el orfanato? Es una peterasta Te rotaron 100 especies diferentes de monstruo Incluido a Serbando Vale, pues nada, vamos a abajo Está justamente aquí Ahora que estoy Voy a mejorarme realmente La cola de diablo ¿Puedo? ¿O es muy difícil? Yo creo que aún es muy difícil Creo Hostia puta, dificultad 2 Creo que es muy difícil aún ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, coño Creía que era una cinemática O algo así Qué raro Me ha aparecido ahí la luz Ahí con la puta cara ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué mal, señor Sober? Qué horror El Tito Bins no está ¿Qué? ¿Algo le ha pasado? Tito Bins ¡Pensanso! Bueno, voy a ver ahora Su... Voy a ver su laboratorio de metanfetamina Mira, aquí tiene las fórmulas químicas Hembros de cazador Caza tesoros En este día la contratación de aventuras de un humilde caza tesoros Espero que se hayan servido de diversión Mi nombre no tiene impotencia Pero si queréis llamarme algo Llamadme pseudónimo Pseudónimo Bien Vale Bueno, en México El millón de monedas de oro que ofreció el primer ministro de Distantan Por cierto, el artefacto Tuvo gran importancia en mi decisión Decisión La leyenda cuenta que hace siglos Cuando el luminario volvió a Dictrasil Trajo con él la Lamaguer ¿Pero qué cojones este tío del futuro? Que aquel palito podría hacerme millonario Ni me tomé la molestia de hacer la maneta Me puse en camino enseguida Y así comenzaron las aventuras de pseudónimo El caza tesoros Y su búsqueda inalcanzada en la rama gris ¿Este tío es el que iba Un pelín más adelante de nosotros? ¿En la rama? Creo que sí Que había algo parecido Leyendo los lores y todo esto El lore del juego Pues nada No hemos conseguido El brebaje De la felicidad ¿Qué poño? El Tito Bins había desaparecido La buscaba por todos los rincones El orfanato Una escalera que lleva bajo tierra ¿Qué cojones? Sea lo que sea ¡Alle voy! Vale, caberlas bajo octagonia Aquí hay bastantes objetos que recoger Al parecer Voy a luchar con dos Quería pegarle al de la derecha Cuando no pasa nada Ah, muy bien Con su puta madre Porque son todos más rápidos que yo Independientemente de la velocidad que tengan O de la velocidad que tenga yo Casi me los cargo Casi me los cargo Toma, que rayito en la boquiña Uy, vale No son enemigos muy poderosos Pero vamos a intentar matar uno de cada uno Por lo menos ¿Qué asco? Es cum de araña Entretela Esto baja la velocidad, ¿no? De los enemigos Si se lo tiras Creo Vale, pues Zombies Zombies tienen un puto huevo ardo de vida, tío Va a dar mucho asco ¡Anda! Y Cryptobros A ver Molinillo mortal a los Cryptobros Cryptobros Vale A ver si puedo dormir a estos gilipollas Y los mato poco a poco Vale Tengo mini doble potencia Sorte Que es más que nada Lo que se dedica a ser mando A curar y a bufar ¡Qué asco! Vale Mini explosión ¡Para-pam! ¡Para-pam! ¡Oh, qué rica que está! Esa es mi curación ¡Uy! Tengo fuego Se me ha olvidado tirarle A lo mejor quito un poco más ¡Para-pam! 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 Dan bastante experiencia Eso sí A ver Vamos por aquí Baixando Muy bien Pues Vamos a ir por aquí La cum Pasando por la cum ¡Uypa! ¡Yeah! ¡Qué asquete! Vamos otra vez por aquí Por no pasar por el mismo sitio ¿Y todo eso por un puto mineral de plata? ¿Estás jodiendo conmigo? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¡No! Me estaba acercando a la cum Me ha cummeado El enemigo más difícil Joder, chareo Vale Muy bien Doble potencia Aunque no creo que valga ya para nada ¡Toma! 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 ¡Dios! Verónica es más lenta que un zombie Lo que faltará ¡Ay! ¡Madre de Dios! Claro Es que teniendo Teniendo magias muchísimo mejores ¿Qué esperabas? Vale No me deja Continuemos Casi me lo sa- Casi me sale como si fuera el del COD Me bajo por aquí Vale Esos son pájaros de estos durmientes No hay que tocarlos Vale Vamos primero por aquí ¿No? Sí Macho Pude macho que eso Vale Que hay un arma ¿No? ¿Era? Sí La cara de asesino Es mejor de la que llevo Que esta por ejemplo Ni de motherfucking blast 44 Y esta tiene Esto sí que es bastante mejor Esta tiene posibilidad de matarlo 2% ¿Qué te parece? 2% Buah ¿Será la mejor arma del juego? Voy a mejorarla Porque con Eric necesito Que quiten muchísima vida Vamos a ver Aquí No Aquí no Esta Es una y medio Y uno y medio Si que puedo sacarlo Fácilmente Tengo unas ganas De que me den la habilidad Esta De poder aumentar Las temperaturas Para que los golpes Sean muchísimo más poderosos Que no os hacéis Ni idea Un poco más ¿Cómo no le he dado? Y ¡Qué mala suerte tengo! Tío Me pasa muchísimo Que me quedo A un punto Tío Siempre Siempre Me sale a dos ¿No? Más dos Bueno Pues más dos Tengo ganas de repetirlo ¡Bua! ¡Nio Nel Messi! Vamos a quedar Esto de por aquí Estos bichos También Fuera Joder macho Los transformers De los cojones Muy bien Y aquí hay una sala Sí que está aquí Cubierta ¡Joder macho! Esos bichos Ya hemos luchado Contra ellos Se supone Vamos a luchar otra vez Aquí me va a salir Alguien ¿No? Cuando me vaya para allí ¿No? Toma mis moneditas ¿No? Vale Perfecto Vamos a lanzarnos Creo que son los mismos Bueno No sabría decir ¿Eh? ¿Qué algo tío? Vale Vamos a hacer monillos Baja estos Para quitarles un puto huevardo Vamos a hacer danzafosa Venga Vale Incendio A ver si los mato Oh Solo uno Vale Joder Con la mini explosión Tío Son un poco cabrones Jaja Muerte por No Voy a decir muerte por pongo Pero ni de coña Uh Sexy Mira Agüita Agüita que nos llevamos Uh Ahí sí que hay un objeto Aquí Bien Yo el de ver Yo de verdad Tío Ah Vale Hay que pegar la vuelta Por aquí Que todo este sitio Parece el mismo Ah Paso Nada Mirando por todos los lados Todos los cortados Aquí Circunvalación Tenemos que ir por aquí En el siguiente capítulo Haremos un capítulo De conseguir un montón de pasta Pero un puto huevo de pasta Y será Con el puñetero gordo este Vale Este es un trolaso Como simplemente es uno Yo recomendaría O dormirlos O confundirlos ¿Vale? A ver si hay suerte Perfecto Y a partir de ahí pues Vamos a hacer doble potencia Eric Para matarlo de un golpe Y vamos a hacer debilitación Mierda Y va a fallar Como no es un ataque mágico Como son ataques mágicos Realmente No se va a levantar nunca Uy Vale Pues en el siguiente capítulo Ese tipo Ese bicho Va a hacer Nos va a hacer Un favor muy grande No es nada sexual Joro ¿Y hay dentro ya? Sí Hay otro cofre Yeah Vale ¿Qué tenemos más por aquí? Vale Ya tenemos que continuar Hemos cogido todo Y Y es ir para abajo Sí A la otra parte De la circunvalación La, 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 la Uh Va a ir A coger eso primero Los trolls esos Quitan una exageración de vida Por eso recomiendo Que Intentéis Lo mejor Que nos toquen Vale Fuera Vale Nada Aquí Por allá Aquí hay dos cofres ¿No? Dos cofres juntos Quiero recordar No sé si era aquí Un poquito más adelante No sé Es aquí Uh ¿Y estos? Vale Vale Se lo he hecho contra este Son como Sacerdotitos Pequeñitos Eso no sé lo que hace Ah Puñadados Liente Para que no ataque Ah Moririllo salvaje A estos Vale Creo que Mi explosión va mejor aquí Decaer a todos Pum Bueno Rob es un crack Vale Tienen poquísima vida Ya todos Podría hacer No hacer la confusión Pero Paso Perdón 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 Majita Y otra mini explosión Y se van todo a la calle Me parece No No pidas refuerzos ¿Qué te importa Si estáis muertos? Estáis muertos A ver Baje Venga Sol Mételo una hostia Del siglo 31 Y a tomar por culo Taja Muerta Muerte por golpe Perfecto Seiscientos de experiencia Es que es un montón De aceleración No está mal No quiero utilizar Tentos Vale Nada Casi me tocas Vale Ahí están Vale Uno de estos Tiene sorpresa Bueno Vamos a correr Rando donde estamos Uno de esos Tiene sorpresa No sé cuál Vale Este es un ojo azul Y este es Oh Un cofre Caneval Vale Lo bueno de estos cofres Es que siempre sueltan Un objeto Muy interesante Al final Siente No sé duerme Y lo malo Es que hacen Mil y un críticos A ver si puedo Debilitarlo Yo de verdad Tío La debilitación No entra nunca Mi doble potencia Perdón Un pertenido Buf Menos malo Tengo un montón De ganas De la potencia Ah Voy de nuevo Vaya hostia Yo creo que no hace falta Pero está muerto Perfecto Y Ahí está Una simiente de defensa Todos los cofres Canibades Pequeñitos La primera vez que los matamos Nos dan una simiente Destreza Vale Ese es a repuesto ¿No? Ese objeto Creo que sí Vale Pues el último objeto Ya que nos queda Está justamente por aquí Esa es la vuelta Normal Aquí Que es un objetazo Hostia Casi me lo como Estaba mirando El móvil Por los objetos Que los tengo apuntados aquí Y es Una Hoja de hidrasil Que cura 100% Un aliado De Lo 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 Un aliado caído Quiero decir Lo revive Vale Y ahora vamos a enfrentarnos Contra un jefe Jefe bastante complicado A partir de ahora Por allá hay jefes muy duros Y este es uno de ellos Mete Un montón de veneno Vale Así que Hay que estar Seguros de lo que llevamos Vale Cuatro aguas mágicas Vale Pero de todas maneras Como tengo aquí El anillo de oración Vamos a ver Si hay suerte Y no se rompe No se ha roto No se ha roto Si se rompe no pasa nada Y por la otra parte Pues mira Nos ha salido del todo bien Tengo un montón de vida Aún con Verónica Así que nada Creo que es un Quinto o un 20% De que se rompa No sé exactamente Cuanto En sí No sé deciroslo Exactamente Mentiroso hijo de perra Dijiste que la íbamos A compartir Hombre Arak nos ama Oh Oh Qué guapo Que está el bicho Tío No sé No sé No sé No sé Qué es un Eso No sé istor Nú misunderstand ¡Uyaya! ¡Muyaya! ¡Es usted! ¡Es el camello! ¡No lo tienes! ¡No lo tienes! ¡Es un hombre que te ha venido a las razones de 18 años! ¡Y a gente lo agrae a los Hengtri! ¡Ay, Dios! ¡Me hejado! ¡No tienes que darme un guapo! ¡No tienes que poder ganarte para tener dinero! ¡No, no tienes que decirle! ¿Pero que no te ha gustado saber eso? ¡Pero que no te haya sabido! ¿Pero que no te dejes? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ya, ¡Ya! ¡Crítito! Eh, qué fácil que ha sido este enemigo, ¿no? Este jefe ha sido muy fácil. Oh, claro. Vale, pues este enemigo es bastante poderoso, Arak, Togon, creo que ataca dos veces y mete fuertísimo. Vamos a intentar hacer una aceleración rica para atacar todos el primer turno y vamos a intentar hacer picadura de la cobra, que es lo único que le puede meter, aunque sea una araña. ¡Qué cagadón! ¡Ah! Lo ha atacado a él, por lo menos. Gracias, pues. Mierda. No puedo darle nada, no sabía que hacía con ese tipo de habilidad. Bueno, de todas maneras, vamos a hacerle debilitación. ¡Joder! Nunca entra la puñetera de debilitación de los huevos. Este es el ataque que deja... Creo que es intoxicado, no envenenado, que es algo bastante más poderoso. Bueno, por lo menos nos ha quitado el estaño estado de mierda. Así que vamos a darle fuerte y floja a este imbécil. A ver, un poquito dura la cobra. No le meto, por supuesto. Faltaría más, ¿verdad? Vamos a habilitarlo. No le meto, por supuesto. Faltaría más. Le danza pocosa. Ahora ya es para... Hasta para... Hasta para fallar la danza pocosa. Vale. A ver qué hace ahora. ¡Hostias! Va. No ha pasado nada. Ha picado la de la cobra, venga va. ¡Bien! Esto es muy bueno. Acepta, a la mortal. Ha bajado mucho la defensa, no sé por qué. Voy a hacer ahora doble potencia a Eric. Voy a intentar esperarme un poco hasta que tenga un montón de fuerza a Eric. ¿Vale? Me la he jugado. He salido ganando. Taja. Muy bien. Taja de mortal. Tengo que bajarle la defensa como cuanto antes posible. Lo antes posible. Voy a hacer brotapierdas. Para que le quite poco a poco más vida. Uh, antitoxinas. Qué gracioso. Bien. Mejor aún. Vale. Venga, bájale la defensa por favor. Perfecto. Vale. Solo necesito uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Si hago más puñalada de la cobra le puede envenenar incluso más. O no. No. Vale. ¡Tuma! ¡Puesquive, coño! Otra vez con Verónica. Bueno, no pasa nada. Hacer doble potencia ahora con Eric. Creo que lo matamos ya. Con esto y una tajadita lo vamos a reventar. Muy bien. A victimización. Y a dormir. 600 y pico de vida. Y este es Eric, amigos. Uh, nivelito. Uh, nivelito. Ojear. Ojear. Eso no sé qué es. Ah, eso es para saber si hay bichos dentro de los cofres. Está guapo. Cuño. Hostia. Más niveles tú. Reactivación. Vale. Voy a utilizar por lo menos a Verónica, ¿no? Aquí tengo un montón. Ah, resistencia y fuego. Pues ya está. El otro es lo mismo. ¿Y esto era? Hostia. Esto es muy bueno. Hostia. Esto es buenísimo. Aumenta un montón el daño impingido por cualquier conjure de ataque que lance su usuario. Esto es un bueno de cojones. Y este también está muy bien. También está muy bien. Hmm. Bueno, paso. Vamos a por... a lanzar bastantes más ataques mágicos mucho más poderosos a partir de ahora. Bueno, y uno menos. Un jefaso menos. Eso es un buen trabajo. ¿Hemos tenido buena y mala suerte a la vez? Nos ha tocado confusión y cosas de esas un poco jodidas. Pero ha sido bastante fácil realmente. ¿Has sido bastante fácil, realmente? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. A ver, Yayo. Vamos a ver. Ah. Estaba dándote comer a un bicho enorme con personas. Quiero decir, a lo mejor ha muerto un montón de gente por ayudar niños. Vale. Pero eso no le escoguda de ser un bicho enorme perazo. Tengo mil monedas. Tómalas o vete. Solo di bua. Soy un bebe bua. Vale, pues ya está. Bueno, pues ha sido un capítulo bastante rico, ¿no? Vale, mamá. ¡Vamos, Tarán! ¡Buenos días! 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 Bueno, ya nos veremos en el siguiente capítulo. Creo que ya es suficiente por hoy. Espero que os haya gustado este capítulo de la live. Ahorita suscribiros y nos vemos en... Tío. Sí, yo creo que os vais a quedar conservando, ¿no? ¡Sí! Pues nada, chicos. Hasta el próximo vídeo. Se la está marcando. ¡Buenos días! Gracias.